Y pues si se nota En ciertos aspectos Por ejemplo La quimera esta, el lobo raro Perfectamente podría ser Spinner y tal O por ejemplo el Nine, el villano Es literalmente La versión final de Shigaraki O sea es Gran Rex Y es que Pero esto que es Pero, pero, pero Gran Rex Gran Rex Increíble El maestro Roshi dice que el mundo Es muy grande, yo digo que es muy pequeño Dios No te puedo creer Marincha Gran Rex El Gran Rex Dios Siempre estuvo ahí Siempre estuvo ahí Cosas raras Así de abajo Pero bueno